Sophie reveló las palabras insolentes de Mega Queen, lo que provocó que Ash no pudiera conocer a Queen años hasta su muerte. La breve respuesta de tres palabras de Meghan después de que la reina le ofreciera un consejo a la duquesa de Sussex. Meghan Markle emitió una respuesta contundente de tres palabras a la reina cuando la difunta monarca trató de ofrecerle apoyo a la duquesa de Sussex para que se estableciera en la familia real. La reina quedó impresionada por Meghan Markle cuando se conocieron, según el autor real Robert Hobson. Sin embargo, Meghan bloqueó sin rodeos el gesto de apoyo de la reina durante una reunión con una respuesta de tres palabras, lo que sorprendió a la difunta monarca. Esto ocurre cuando Hobson detalla la historia interna de las dificultades de la familia real con los Sussex en su nuevo libro Orking. Para el biógrafo real, el difunto monarca estaba muy complacido de que Harry finalmente hubiera encontrado el amor, y le hubiera dado una calurosa bienvenida a Meghan a la familia real. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando la reina intentó conectar a la duquesa de Sussex con Sophie, la nueva duquesa de Edimburgo. Hobson escribió que la reina sugirió que Meghan acudiera a Sophie, el concurso de Wessex, en busca de apoyo y consejo. Meghan descartó la idea y dijo, «Tengo a Harry». Esta breve respuesta sorprendió a la reina. Sophie misma había escuchado esa anécdota de los sirvientes reales, y se sorprendió por la actitud arrogante de Meghan. Después de eso, Sophie ya no prestó atención a los juegos ridículos y ofensivos del dúo de Sussex. Esta historia también explica por qué durante el viaje en automóvil con Meghan en el funeral de la reina, las fotos de las dos Meghan, y Sophie tenían una atmósfera tan tensa, y la mirada indignada de Sophie hacia Meghan, probablemente aún la recuerdes. Es interesante que Hobson afirme que Harry vio a su abuela por última vez en abril de 2022. Esto apoya la creencia que la mayoría de nosotros tenemos de que nunca la vieron durante el jubileo, y que ella nunca conoció a esos niños. A pesar de esto, Harry describió una reunión en su libro Tonto donde los niños gatearon sobre las piernas de la reina, y a ella le encantaron sus acentos estadounidenses. Tenía cáncer de huesos, por lo que la reina no habría tenido gente tocándola ni niños gateando sobre ella. Parece que la apariencia y la insolencia de Meghan empeoraron la enfermedad de la reina. Esta es también la razón por la que la reina ni siquiera quiere conocer a su nieto traicionero. Hobson, hablando en Palas Confidencial, sugirió que la negativa de Harry y Meghan informar al palacio sobre sus planes de coronación es un poco grosera. Esto se produce en medio de informes de que el palacio no está seguro de si los Saseks asistirán. Con menos de 30 días para el final, la fecha límite para confirmar la asistencia a la ceremonia en mayo pasó el lunes, dejando a los cortesanos reales sin saber nada sobre los Saseks. El biógrafo real dijo que el drama se estaba convirtiendo en un espectáculo de marionetas. Charlotte Griffiths, editora general del Mail on Sunday, estuvo de acuerdo, para dos personas a las que no les gusta el drama, supuestamente, es solo agregar más drama a toda la situación. Lo he dicho antes, pero lo diré de nuevo, estos dos se merecen el uno al otro, el buscador de oro, el escalador social, el colapso moral, el narcisista sordo y el príncipe tonto, perezoso y drogadicto. ¿Quién la engañó haciéndola pensar que tendrían una vida envidiable de riqueza, eventos glamorosos y privilegios? Música Gracias.